Hola, buenos días. Soy Alejandro Paredes. En la actualidad ocupo la posición de Sales Trainer para Grupo en España. Y en primer lugar quiero agradecer la asistencia de todas las empresas y todos los profesionales del marketing que se han unido al webinar que tiene lugar hoy. Antes de nada, os informo que dada la alta asistencia, hemos procedido a silenciar a todos los participantes, pero esto no quiere decir que lo que es el webinar no promueva una participación activa. A la derecha disponéis de un cuadro donde podéis realizar vuestras preguntas y para que todo sea súper fluido, lo que vamos a hacer va a ser dejarlas para el final y yo resolveré todas vuestras dudas y todas vuestras consultas. A través de este webinar la idea es que conozcáis un poquito en mayor profundidad el alcance que tiene Grupo como canal de marketing y vamos a apoyarnos tanto en los números de la compañía a nivel mundial como a nivel local en España. Vamos a comenzar y espero que os vayáis de aquí con una nueva perspectiva de Grupo. ¿Quiénes somos? Grupo es la plataforma de venta de cupones líder en el mundo. Apoyamos no solo a grandes empresas sino a pequeñas empresas locales ofreciendo atractivas propuestas relacionadas tanto con, perdón, había perdido la cámara, ofrecemos distintas propuestas relacionadas tanto con viajes como con productos, con experiencias. En su mayoría nos centramos en lo que son las experiencias. En la actualidad tenemos presencia en 15 países y ocupamos 500 mercados. Cuando hablamos de mercados hablamos de ciudades. Aquí en España trabajamos en multitud de ciudades alrededor de 40 entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Asturias. Actuamos como nexo de unión entre las empresas y sus clientes. Contamos con una base de datos de aproximadamente unos 7 millones y medio de usuarios en España que de manera recurrente reciben nuestro newsletter con las propuestas que día a día vamos sumando a la página. Ponemos a vuestra disposición multitud de herramientas que os conectan con los clientes como es el ejemplo del sistema de reservas online a través del cual podéis gestionar lo que es la actividad de la campaña. En la actualidad, como os he dicho antes, tenemos presencia en 15 países. Contamos con presencia en Canadá, Estados Unidos. En el caso de Europa estamos en España, Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania. Podéis ubicar todas ellas en el mapa. En Asia contamos con presencia en Japón y después acabamos con Australia y Nueva Zelanda. Trabajamos con todo tipo de empresas. Como os he dicho, no solo trabajamos con grandes corporaciones como las que podéis observar en esta diapositiva. Hemos decidido elegir estas porque a nivel nacional son representativas y me imagino que muchos de vosotros las conoceréis como son Yelmo Cinesa, Cinesa, Bank Inter, Marco Aldani, el Acuario de Gijón que en la actualidad tiene una campaña activa y ha alcanzado ya una venta de unos 1.400 cupones. Grupón en números. Vamos a observar un poquito lo que son los números a nivel global en el mundo. Algunos datos que puedo llegar a expresarlos mal dada su magnitud. Desde nuestros inicios en Estados Unidos hemos vendido 1.500 millones de cupones. Tenemos una facturación del último año de más de 6.000 millones de dólares. Usuarios activos en todo el mundo, casi 50 millones de usuarios. A nivel mundial tenemos también más de 570.000 campañas en todos nuestros espacios y más de un millón de empresas han trabajado con nosotros hasta la fecha. El 90% de las empresas confirman que les llevamos nuevos clientes y el 91% de las empresas con las que trabajamos tienen menos de 20 empleados. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir y lo que se desprende de esto es que trabajamos en su mayoría con empresas pequeñas y medianas. El 99% de las empresas que trabajan con Grupón mejoran o mantienen su percepción de marca. De manera más local podemos cuantificar otros datos. En España hemos destacado más de 26.000 empresas desde que iniciamos nuestra actividad alrededor de 2010. Hemos vendido más de 11 millones de cupones. Contamos con aproximadamente una cifra superior a los 7 millones y medio de suscriptores, como os decía, que día a día reciben el newsletter y todas nuestras campañas destacadas por parte del área de comunicación a través de su correo electrónico. Más de la mitad de las transacciones que realizamos se realizan a través de la app. Contamos con una presencia notable en redes sociales. Tenemos más de 260.000 fans en Facebook, además de en otras redes sociales. Y, como os decía, contamos en España con 40 mercados activos, entre los que se encuentran ciudades como Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla, Bilbao. Marketing con Grupón, concreto, de gran alcance y medible. Yo siempre destaco una cosa de nuestras campañas. Y es que damos la oportunidad a todo tipo de empresas, con independencia de su tamaño, a realizar una acción de marketing a gran escala con un coste medible y controlado. ¿Qué quiero decir con un coste medible y controlado? Me refiero a lo siguiente. Cada estructura definida por el departamento de planificación, que es el departamento que gestiona el contenido de la página y que día a día, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, se encarga de definir estructuras que impactan en los usuarios. Hacemos de cada campaña una campaña diferente a la medida de cada uno de nuestros clientes o de nuestros partners. Está en vuestra mano decidir el alcance que queréis que tenga vuestra campaña. Podemos definir una capacidad porque deseáis solo alcanzar un determinado nicho o podemos definir también a nivel de precios una estructura que tenga un mayor o menor impacto. ¿Quiénes son los clientes de Grupón? ¿A quiénes nos dirigimos? Bueno, pues el grupo de edad nos dice que el 47% es mayor de 45 años, el 34% está entre 35 y 44 y el 17% está entre 18 y 34. La mayoría son mujeres y el poder adquisitivo nos dice que es gente con un perfil alto. El 33% tiene un salario anual de entre 40.000 y más de 125.000 euros y solo el 41% gana menos de 39.000 euros. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros vendemos y proponemos experiencias relacionadas con ocio. No vendemos productos de primera necesidad y por tanto el usuario que ingresa en Grupón para adquirir un servicio es gente que está interesada en ocio, en servicios, en viajes, en productos y por tanto es gente con un poder adquisitivo alto. Un dato curioso es que el 89% de la gente prueba una empresa por primera vez con Grupón. Es decir, la mayoría de los clientes que os hacemos llegar a las empresas son clientes nuevos que no os conocían. El usuario en Grupón entra en la mayoría de los casos buscando propuestas para su tiempo libre. ¿Cómo el marketing con Grupón puede hacer crecer tu negocio? Utilizamos distintos canales. Contamos con la aplicación móvil que, como os decía, registra más de la mitad de las transacciones. Luego creamos un espacio en nuestra web que también podemos apoyar a través de banners en las distintas páginas de inicio. Y luego una herramienta que es fundamental para nosotros que es el newsletter. Todas nuestras campañas recurrentes, todas las campañas nuevas que se van incorporando a la página se incorporan en un newsletter que enviamos todos los días a nuestros usuarios. Además, realizamos campañas como la que tenemos en la actualidad. Esta está denominada como Summer Things to Do, en la que destacamos, por ejemplo, actividades relacionadas con cosas que hacer en verano. Esto mismo lo repetimos en el tiempo, en fechas como San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad, etc. Y luego, por otro lado, emprendemos acciones a través de nuestro área de comunicación. Como ejemplo, pongo lo que estamos realizando en la actualidad, que son acciones a través de bloggers relacionados con la actividad familiar, con planes para niños, planes para familia. Luego, otros canales adicionales con los que contamos son las redes sociales, desde donde nos apoyamos mucho, tanto Facebook como Twitter, LinkedIn y canales de afiliados. Y ya por último, destacar la inversión que realizamos a través de Google AdWords. Ocupando las primeras posiciones e invirtiendo nosotros por adelantado en vuestra campaña. El ciclo de vida de una campaña en Groupon. Me gustaría destacar que en el ciclo de vida que tiene una campaña en Groupon, siempre os sentís acompañados por gente experimentada, tanto desde el inicio, por parte del equipo de Business Development o del equipo de Inbound, con quien creáis de la mano la campaña que más tarde vamos a destacar en nuestro espacio y con la que esperamos llevar a muchos clientes a vuestros negocios. Sino que además, una vez habéis alcanzado el acuerdo, habéis diseñado la campaña y todo está para poder ser puesto en marcha, preparado para ser puesto en marcha, se os da de la mano del equipo de Merchant Development. De acuerdo, con un asesor especializado en comercio electrónico, en marketing online, que os irá ayudando para que podáis seguir dando pasos junto a Groupon. Se prepara, llevamos a cabo una acción de onboarding, desde donde podéis consultar la previa de vuestra campaña, cómo ha quedado diseñada, si todo está elaborado de manera correcta, cómo vais a poder canjear los cupones, recibir los pagos, etcétera. ¿De acuerdo? Una vez has realizado esa parte de onboarding y de puesta en marcha, la campaña es publicada. Los usuarios comienzan lo que es la compra de cupones, reservan a través de, o bien del teléfono o de alguna de nuestras herramientas de reserva, y os pagan, utilizan como medio de pago lo que es el cupón. Vosotros procedís a canjearlo y recibís el pago a la semana siguiente. El ciclo de vida continúa de la mano de un asesor del área de Merchant Development, como os comento, con el que podréis diseñar de manera continua y adaptar nuevas campañas que os sigan generando un flujo continuo de nuevos clientes. ¿De acuerdo? Impacto amplio y grandes beneficios. El impacto que podéis tener a través de una campaña en Groupon puede ser múltiple. Podéis orientaros a lo que es la captación de nuevos clientes. Podéis también orientaros a reactivar antiguos clientes que, por algún motivo, por cambios en sus hábitos, han dejado de visitar vuestros negocios. Podéis digitalizar vuestro producto. Yo doy mucha importancia a esto. Nosotros tenemos la capacidad de digitalizar todo tipo de productos. O sea, hay productos que quizás uno piensa que no dan lugar a, como puede ser, una peluquería, un centro veterinario, multitud de ellos que nosotros procedemos a digitalizar. Me parece súper importante la presencia de las empresas en Internet. Internet es un mercado muy maduro en la actualidad, aunque no deja de crecer. Y la incorporación de todas las empresas a este mercado me parece fundamental. Porque algo que os va a aportar es que va a afianzar vuestra posición en el mercado. Y, bueno, va a impulsar vuestros ingresos, va a aumentar las ventas y todo ello de la mano de Groupon que os va a aportar información transparente y medible. ¿De acuerdo? Y, además, ahora lo vamos a ver más adelante, cuando entremos en la parte de herramientas, os vamos a facilitar información muy transparente y medible que luego podréis utilizar para analizar cómo está siendo la gestión de vuestro negocio y para emprender otro tipo de acciones de marketing a través de otros medios. ¿De acuerdo? Contamos con distintos modelos de campaña porque, como os decía, nos adaptamos de manera total y absoluta a cada cliente. Contamos con campañas acotadas en el tiempo que podemos denominar publicaciones a corto plazo a través de las cuales podéis impulsar vuestras ventas de manera inmediata. Y luego publicaciones con una duración mayor que podemos denominar también como duración flexible que podéis cancelar en cualquier momento y que os van aportando a través de una capacidad inicial y de una capacidad mensual que os delimita unos topes, un flujo continuo de clientes, ¿vale? En los que apoyaros, pues, para esas horas valle, para, por ejemplo, potenciar la imagen de vuestro negocio llenando las primeras horas, en el caso, por ejemplo, de la restauración. Aquí en España sabemos que la gente llama a la gente. Entonces, un restaurante donde hay gente siempre invita a entrar. Entonces, ya os digo, son multitud las opciones que podemos aportaros. La campaña, insistimos, es personalizable. Combina una afluencia inicial con una capacidad mensual que os sigue aportando un flujo continuo de clientes, ¿de acuerdo? Y como os digo, nos adaptamos, son muy sencillas de manejar y el apoyaros en una marca con Groupon siempre suma, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, en el caso de Internet, sabéis que hay mucha gente reticente a lo que es introducir su número de tarjeta de crédito en un canal como este y Groupon lo que aporta al usuario es esa garantía, ¿de acuerdo? ¿Por qué las empresas adoran Groupon? El 52% de los clientes que os hacemos llegar son clientes potenciales, son clientes nuevos para vuestras empresas. El 35% gasta dinero en el momento de su primera visita, ¿de acuerdo? Es lo que denominamos como venta cruzada. A ver, ¿me vais a perdonar? Vale, perfecto. Es que no, hay veces que me desaparece la cámara. El 35% gasta más dinero en su primera visita. Es lo que os decía que denominamos como venta cruzada y me parece que es de gran valor. Tened en cuenta que la gente cuando visita vuestra empresa habiendo comprado un cupón con antelación va con la percepción de que no le está costando dinero porque es un gasto que ya ha llevado a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la restauración de consumir bebidas a mayores o en centros de estética dar lugar a otros tratamientos, realizar una actualización mayor o una revisión mayor o realizar algún otro tipo de cambio en el caso de talleres o de cines, lo que es la venta cruzada a través de las palomitas, las bebidas, etc. Me parece un punto súper positivo. El 65% considera que ha sido una experiencia positiva, lo que lleva a los clientes a volver a vuestros negocios. Y el 43% lo recomienda, no solo a través del boca a boca, sino también a través de las redes sociales. Calculad el impacto que tiene la gente que realiza un post en su perfil hablando de vuestro negocio. Sabéis que está súper de moda hablar de los sitios que visitamos. Y si eso lo extrapolamos al número de contactos que tiene cada uno en su perfil, de verdad que los números os asombrarían. ¿Por qué nuestros clientes también nos adoran? Cuando hablamos de clientes, hablamos de usuarios. El 89% de los usuarios os visitan por primera vez. Esta la hemos visto, perdonadme. El portal de empresas y la aplicación Partner, app. Ponemos a vuestra disposición una web desde donde podéis gestionar vuestra campaña. Además, os podéis ayudar de un app que podéis descargar en vuestros dispositivos móviles y desde donde vais a tener también acceso a toda esta información. De manera algo más resumida, como os podéis imaginar, pero que os da lugar a un servicio que para mí es súper cómodo, como es el canjeo de cupones a través del código BIDI. En este espacio web tenéis visibilidad sobre la campaña y los resultados y además os proporcionamos herramientas de análisis. Contáis con un mapa en el que se os indica desde dónde están comprando vuestros usuarios. De este modo, cuando emprendéis otro tipo de acciones a través de otros medios, podéis decidir dónde poner el foco. Es decir, si a mí me están comprando, yo estoy ubicado en la zona sur y a mí me están comprando clientes que están ubicados en la zona norte de la ciudad, yo puedo decidir si quiero continuar poniendo foco e imprimir mayor velocidad al desarrollo de mi estrategia de marketing en la zona norte o bien puedo analizar por qué la gente de manera que está ubicada de manera más cercana a mi negocio no termina de comprarme. ¿De acuerdo? Tenéis acceso a una visión general de las campañas que tenéis activas, a los cupones vendidos, canjeados, a los pagos más recientes. Nosotros realizamos pagos todas las semanas y luego los juntamos todos en una factura mensual. Las facturas son electrónicas, las podéis descargar también desde este espacio y también una información súper relevante son los comentarios de los usuarios. ¿De acuerdo? En la actualidad sabéis que las opiniones son importantísimas y no solo os pueden servir para expandir lo que es vuestra marca, sino también para mejorar aquellos rasgos en los que quizás tenéis más dificultades y por otro lado para potenciar aquellos con los que los usuarios están más satisfechos. Como os decía, tenéis una opción para canjear cupones de manera cómoda y sencilla desde donde os aparecerá el código de cupón y tan solo tendréis que ingresar el código de seguridad que acompaña en el cupón. Los cupones se van canjeando a lo largo de la semana y se realiza un pago todos los miércoles. Aquí, como podéis observar, volvemos a hacer alusión a los comentarios de los clientes y al índice de satisfacción que registráis dentro de lo que son vuestras campañas. Herramienta de reservas online. Esta herramienta a mí me parece fantástica y da lugar no solo a lo que es la gestión de las reservas en grupón, sino que os la abrimos de manera totalmente gratuita. Si alguno de vosotros utilizáis este tipo de herramientas para gestionar vuestras empresas, sabréis que o bien tendréis que pagar un fin mensual o adquirir una licencia que normalmente aguardan un coste elevado. En nuestro caso, no. En nuestro caso, la ponemos a vuestra disposición para la gestión de vuestra campaña y además la dejamos abierta para que podáis utilizarla y gestionar al resto de clientes con los que vosotros trabajáis. Además, una característica que poca gente conoce es que una vez habéis finalizado la campaña con nosotros y estáis en un periodo en el que no tenéis ninguna campaña activa, la herramienta queda abierta para que podáis seguir utilizándola con vuestros clientes. ¿De acuerdo? Podéis integrarla como un widget en vuestros espacios web. Y bueno, la verdad es que os puede evitar muchísimo tiempo al teléfono, muchísimo tiempo y muchísimo papel a la hora de registrar la agenda, las visitas, los datos de los usuarios y también destacar que desde esta herramienta podéis canjear vuestros cupones, por lo que no solo a través del Merchant Center, sino que a través del sistema de reservas también podéis realizar y optar por el canjeo de cupones. Como veis, en estos cuadros podéis gestionar fácilmente vuestras reservas, gestionar con una única herramienta tanto los clientes de Groupon como los que no y perder menos tiempo al teléfono. ¿De acuerdo? Optimizaréis vuestros ingresos, centralizaréis todos vuestros clientes y tendréis súper controlados vuestros calendarios. ¿De acuerdo? Nuestros clientes la avalan, cerca de 8.000 clientes en toda Europa ya utilizan esta herramienta y más del 80% confirman que les permite ahorrar tiempo al teléfono. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Voy a desplegar por aquí el cuadro para ver las preguntas que habéis formulado. ¿De acuerdo? Por aquí Carlos me pregunta y hace referencia al precio de las campañas. Como os he dicho, trabajamos a la medida de todos nuestros clientes, de todos nuestros partners y una de nuestras ventajas competitivas es que nuestras campañas no generan coste. ¿Vale? En todo momento a pesar de lo que pueda parecer cuando plasmamos ofertas y deals tan competitivos, siempre salvaguardamos lo que son los costes que tiene vuestro producto y vuestro servicio. ¿De acuerdo? Entonces, es algo que definiríais con el asesor que se pusiera en contacto con vosotros, pero lo que sí que os puedo garantizar es que no os generaría ningún coste, por lo que me parece que tiene un gran valor porque, como os decía, ponemos a vuestra disposición una campaña de marketing a gran escala a través de la cual vais a tener un alcance, como habéis podido observar, a nivel nacional de más de 8 millones de usuarios. Si lo extrapolamos por ciudades podéis hacer un cálculo aproximado, dado que más o menos ocupamos el 25% de la población en las distintas ciudades. Aquí en Madrid, por ejemplo, alcanzaremos aproximadamente, superaremos el millón de suscriptores. ¿De acuerdo? Requisitos. Requisitos no hay ninguno. Además, somos súper innovadores. De hecho, también nos traemos muchas estructuras desde fuera de España. Ponemos en común nuestro know-how con todos los países en los que participamos y os invito a que contactéis con nosotros y nos propongáis vuestros servicios porque, aunque no los veáis en página, siempre pueden tener un espacio entre nosotros. ¿De acuerdo? Vale. Ofertas de un día. Ofertas de un día. No podemos tener una oferta únicamente durante un día. Sí la podemos acotar en el tiempo, pero tenéis que tener en cuenta que al final conformamos un marketplace y no daría tiempo a que tuviera recorrido. pero, como os digo, os invito a que contactéis con nosotros a través de la dirección de correo electrónico que os detallamos en la presentación, webinars.grupon.es o que llaméis al 902-050-968. ¿De acuerdo? Todos nuestros asesores estarán encantados de trabajar con vosotros y de emprender nuevas campañas con las que seguro cosecháis muchos éxitos. ¿De acuerdo? Una vez más me voy a despedir. A ver, tengo por aquí. Voy a abrir que hay otra pregunta. Mira, Víctor nos detalla si son posibles ofertas con precios diferentes en distintos días. Sí, es posible. Por ejemplo, se puede plantear una oferta de lunes a viernes y que esta misma oferta bajo este mismo servicio tenga un precio distinto, por ejemplo, sábado y domingo o de viernes a domingo de un precio de lunes a jueves y un precio distinto de viernes a domingo. En ese sentido, os van a asesorar y os van a ayudar a dar forma a vuestras campañas, por lo que sin ningún problema. ¿De acuerdo? Como os digo, os invito a que nos escribáis a webinars arroba grupón.es, a que nos llaméis al 902 050 968 y a que comenceis a trabajar con nosotros o que simplemente os comuniquéis para ampliar más información acerca de nuestra compañía. ¿De acuerdo? Sin más, espero poder veros en próximos webinars y espero que tengáis un muy buen día. Un saludo. Hasta luego.